Bueno, la información que hay en el mundo es que la hipertensión es una enfermedad que mata el silencio. Fíjense, estos son valores del año 2017, donde hay 17 millones de muertes en un año, y casi un tercio del total es por hipertensión arterial. Si ustedes ven también la prevalencia de patologías globales del año 1990 al año 2017, en 1990 la hipertensión arterial sistólica estaba en quinto lugar, y desde el año 2007 está en primer lugar. No sé si alguien sabía esto. ¿Tienen idea? No, no, no. Bien, ¿ustedes tienen idea de cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en la Argentina? ¿No era un 15% o 20? Bien, acá lo tienen. No piensen mucho más. Y esto no es nuevo. Este año 2012, 33,5% de la población mayor de 20 años era hipertensa. ¿Está claro? Bueno, acá tienen un poco desglosado. El 37% no sabía que era hipertenso. El 6,6% eran pacientes que sabían que tenían hipertensión arterial pero no se trataban. Casi el 30% estaba tratado pero no estaba controlado y el 26% solamente eran los que estaban controlados. Quiere decir que solamente un cuarto de los pacientes hipertensos está tratado y controlado. ¿Me siguen un poco? Sí, sí, sí. Muy bien, Candela. Si nosotros pensamos que en la Argentina casi el 40%, vamos a hacer números redondos, son hipertensos, las personas son hipertensas. Tenemos que el 40, que son, perdón, 16 millones de personas, pero de esas 16 millones de personas, solo 4 millones están tratados y bien controlados. El estudio Renata, que es como se llama este estudio, se hizo el segundo en el 2017, estábamos peor, el 36,3%. Voy a pasar un poco rápido algunas cosas y ustedes vean acá, por edades, cómo va aumentando la prevalencia de hombres y mujeres. Fíjense que para mayores de 65 años, el 75% de las mujeres son hipertensos y el 80% de los varones. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, acá está lo mismo y seguíamos con mal control, el 24%. Esto es por grupo de edad, pero acá están los dos estudios comparados, el del 2007 y el 2016. Ustedes fíjense que en realidad ya estamos casi llegando al 40% en el segundo estudio, el 78,2% y seguimos con el 24% nada más de pacientes que saben que son hipertensos y que son tratados y controlados. O sea que esto es un poco inadmisible, habiendo tantos médicos. Bueno, la historia empieza más o menos en el año 1988 con el estudio en La Plata, después en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires y el primer estudio, Renata, que ustedes vieron. Si ustedes se fijan, nosotros pasamos del año 88 al 2008, son casi 20 años, del 44% desconocidos al 63%, algo mejoramos. 23% tratados, pasamos al 56% tratados, pero controlados pasamos del 5% al 27%. Si lo comparamos con Estados Unidos, la gran diferencia es que ellos empezaron en 1976 y hoy, vamos a llamarlo así, o sea, fue en el 2007 o 2008 comparándolo con el Renata, ellos tenían casi el 80% de la población con hipertensión arterial conocida, o sea, ellos habían detectado los hipertensos, tenían casi el 50% tratados. Bueno, esto es la encuesta nacional de factores de riesgo, fíjense cómo venimos estabilizados, estamos ahí. Vamos a hacer números redondos, 35% o 34%. Y seguimos también con el colesterol alto, que cuando combinamos las prevalencias llegamos al 40%. Ahora, la hipertensión arterial, ¿para ustedes es una enfermedad cardíaca? Espero respuestas. No. Muy bien, porque no hay ninguna causa originaria del corazón que diga que es una enfermedad cardíaca. Sí, el corazón es uno de los principales órganos blanco afectados. Es una enfermedad endócrina. Solo el 10% de las causas son secundarias. Es una enfermedad renal, bueno, aunque la mayoría de las patologías coexisten con hipertensión arterial de las patologías renales, y en uno de los principales órganos todavía no hay suficiente evidencia que sea la causa de la hipertensión arterial primaria esencial, que es la hipotermética o como quieran llamarle. Los próximos años dirán algunas cosas. Tampoco es una enfermedad neurológica, aunque es uno de los principales órganos afectados, es altamente probable que sea una enfermedad vascular. Ustedes conocen muy bien que un endotelio normal tiene funciones vasodilatación, trombolisis, desagregación plaquetaria, antiproliferación, y cuando disfunciona, produce vasoconstricción, trombogénesis, agregación plaquetaria, aumento de factores que sí me identifican y fenómenos inflamatorios. Este esquema solamente para que ustedes vean, hay una serie de sustancias que cuando funcionan bien, como por ejemplo, en todo el ciclo de la L-ciclonina y la arginina, producen oxido enítico y producen vasodilatación. Cuando se compromete, empieza la adhesión leucocitaria, se deriva el metabolismo a ión superóxido y terminamos con compromiso de la relajación vascular. O para decirlo de otra manera, empezamos con la vasoconstricción. Recuerden que hay un fenómeno de envejecimiento vascular, por lógica, y que coexiste una especie de círculo vicioso de hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, que tiene que ver con envejecimiento. Una pregunta, ¿alguien sabe cuánto es la prevalencia de la diabetes en Argentina? ¿Más del 50%? ¿Cuánto? ¿Más del 50%? No, es el 12%. O sea, es un tercio de la hipertensión arterial. Ahora, yo les voy a explicar por qué ustedes piensan esto. Porque tuvieron 3 o 4 veces o 5 veces más clases de diabetes que de hipertensión arterial. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Bueno. Y es verdad, tuvimos diabetes en bioquímica, fisiología, patología. La verdad que no te entiendo. Tratá de hablar un poco más despacio, por favor. ¿Qué diabetes vimos en bioquímica, fisiología, en patología? Todas las materias lo van a ver. Ahora, de hipertensión arterial, poquito, ¿eh? Sí. Bueno, por eso se creó este taller que tiene 3 partes. Hoy ustedes van a ver la primera nada más. Bueno, recuerden que los fenómenos de envejecimiento conllevan a la rigidez arterial. Y hoy ustedes la pueden medir con la velocidad de onda de pulso. A medida que se pone rígida la pared arterial, la onda de pulso pasa más rápido. Quiere decir que no tiene la elasticidad para sostener el impulso de la onda que viene del volumen sistólico. ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Bueno, entonces, tener una velocidad de onda de pulso elevada a los 20, 30 años, no es lo mismo que tenerlo a los 80 años. Por eso se dice que el ser humano tiene la edad de sus arterias. Y si el paciente tiene 30 años y tiene una velocidad de pulso como una persona de 80, estamos en problema. Porque todo eso se transmite a todos los órganos. ¿Se va siguiendo? Sí, sí, sí. Bueno, no vamos a entrar en detalle de esto. Solo quería que ustedes conocieran el concepto. Pero esto es lo que tiene que ver con todas las complicaciones en los órganos blancos. Después lo pueden mirar tranquilos porque Pablo tiene la clase. Bueno, hay un fenómeno inflamatorio con aumento de PCR, factor de necrosis tumorales alfa, de interleuquina 1B, interleuquina 6, de aldosterona, envejecimiento del sistema nervioso simpático, de estrés oxidativo. Todo esto junto con la difusión endotelial nos lleva a la hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta que hay algunas alteraciones genéticas que tienen que ver también. Acá ustedes van a ver perfectamente la relación entre edad, velocidad de pulso y distensibilidad. Si ustedes miran la presión de pulso órtica que está con los redonderitos, van a ver que esa velocidad aumenta en metros por segundo con la edad. O sea, que la distensibilidad disminuye. Si ustedes entienden esto, me van a entender perfectamente que si una persona tiene 30 años y una velocidad de onda de pulso, por ejemplo, de 10 metros por segundo, estamos en un problema, porque su distensibilidad no va a ser esta. Va a ser esta. ¿Se entiende? Muy bien. Sí. Bien. Sofía y Camila entendieron. Bueno. Las relaciones... También hay una relación entre edad, estrés, mecánico y humoral. Esto también lo voy a dejar para que ustedes después lo puedan mirar tranquilo. Hay una degradación de la astina, hay una inflamación de bajo grado, pero crónica, mala difusión endotelial que se interrelacionan entre ellas. Después terminamos teniendo calcificación y fibrosis de las arterias, depósito amiloide, proliferación y migración de células vasculares lisas y engrosamiento del espesor íntima media. Entonces, antes que me olvide, quiero comentarle que ya se sabe actualmente que no solamente hay que buscar el espesor íntima media en la carótida, sino que hay que buscarlo también en la región iliofemoral. Y las placas de ateroma también, porque se ha visto que realmente aparecen ahí antes. Entonces, si ustedes detectan un fenómeno de aterosclerosis o de difusión endotelial precozmente, seguramente van a ayudar a vivir más y mejor a esa persona. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ustedes saben que la obesidad, a través de varios factores, perdón, a través de la hiperucerulinemia, los aumentos de P4, la hiperuricemia, producen interacciones neuroinmunes, aumenta el sistema reina que es decir, el sistema nervioso simpático también, bueno, hay alteraciones incluso en las células C a nivel también del aumento de la grasa visceral. Ustedes saben que es un tejido que produce una cantidad importante de sustancias inflamatorias y además produce difusión inmunológica. Todo este fenómeno sumado produce la difusión renal, la difusión vascular y la difusión cardíaca. ¿Me va siguiendo? Sí, perfecto. Sí, sí. Sistema inmune también. Ustedes saben que todo el sistema inflamatorio, con la ketensina 2, especie reactiva del oxígeno, actúa a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso central aumenta toda la liberación de sustancias simpático-biméticas, y sin adrenalina o no de adrenalina, y podemos seguir un rato largo. Pero todo esto tiene que ver con que también se modifica, no solamente la radiación de sodio, el volumen minuto, la resistencia periférica, sino que hay actividad a nivel, por ejemplo, del vaso, con liberación de interleuquina 6 solo por la hembraruna, hay filtración celular en el riñón, a nivel de la médula ósea, aumento de CD4, CD8, CD68, los linfocitos T aumentan la producción de citoquinas TH1 y TH2, los macrófonos producen interleuquina 1B, y las células endíticas también producen interleuquina 1, 1B, y interleuquina 6. No voy a explicar todo esto, sino que sirve para que ustedes lo vean y sepan que estamos hablando de un fenómeno inflamatorio que no solamente se limita a la liberación de sustancias, sino que todas las sustancias tienen impacto, y en los próximos años van a escuchar hablar mucho de esto que es el inflamosoma. Podemos seguir hablando de los fenómenos inmunes, tanto de la adaptativa como de la innata. Entre los dos, fíjense que ya cuando estamos en la etapa pre-intensiva, hay aumento del estrés oxidativo, aumento del ácido úrico, aumento de la reina que se encina, empieza la reactividad autoinmune, ya cuando estamos por entrar en la etapa de hipertensión establecida, tenemos activación intermitente de la inmunidad innata, y cuando tenemos la hipertensión establecida o severa, ya se estimula tanto una como otra inmunidad, tanto la adaptativa como la innata. No vamos a hablar de todas las sustancias adaptativas, solamente se las dejo para que ustedes sepan la mayoría de las células qué es lo que está liberando, para que no piensen que es un fenómeno mecánico encontrarse con una cifra elevada de hipertensión arterial. Cuando usted encuentra la cifra elevada de hipertensión arterial, es porque la enfermedad seguramente ya lleva más de dos o tres años. Todos estos cambios morfológicos y fisiológicos son inducidos por la hipertensión arterial en la pared vascular. Fíjense que a nivel de la íntima tenemos aumento de presión de moléculas de lesión, hipertrofia y hiperplasia célula muscular lisa, y aumento de células irritantes de la capa media de ventilla, que no aumenta el pósito de colágeno, y aumento de fibrosito. Todo eso hace que aumente mala rigidez. Ahora les voy a mostrar en detalle todo lo que es la reabsorción de sodio en los diferentes segmentos aneferonales. Seguramente ustedes en fisiología vieron solamente una parte de todo esto, pero esto está bastante actualizado. El que quiera profundizar, acá se puede divertir un rato. Y ya saben que a nivel renal se estimula todo el sistema de renina, que es decir, aldosterona, el sistema de la hormona antideuética, y que, bueno, de alguna manera también tenemos cómo funcionan, por ejemplo, las piacidas. Entonces, hay un control hormonal por el sistema de renina-getensina en la hipertensión arterial a través de la ingesta de sodio que funciona y que altera tanto en el cerebro aumentando la sed, en el riñón aumentando la recesión de agua y sodio y el disminuyente filtrado glomerular, toda la estimulación del eje adrenal con aumento de aldosterona especialmente y a nivel de la pituitaria con el aumento de la recesión de la hormona antideuética en las arteriolas, un aumento de vasoposición que aumenta la resistencia periférica total, que aumenta la presión y el resto de los demás aumenta el volumen y tenemos, o sea, el volumen sanguíneo, tenemos los dos grandes mecanismos que son la resistencia periférica y el volumen minuto. Aquí tienen todo el pasaje de angiotensinógeno a través de la reina de angiotensina 1 y a través de la enzima convertidora de angiotensina pasa a angiotensina 2 hay una segunda enzima convertidora de angiotensina que también estimula a angiotensina 1.7 pero esta, a angiotensina 1.7 resulta que disminuye la presión arterial es antiproliferativa aumenta la arteritis y mejora la vasodilatación en contra de todo el sistema AT1 o sea, que la angiotensina 1.2 o el sistema AT2 son beneficiosos para disminuir la hipertensión arterial lo que pasa es que si esto le pusiéramos una balanza en el medio en el hipertenso esta balanza estaría desplazada hacia este lado Bueno, el sistema neuroendocrino también tiene que ver con la regulación de la presión arterial a través de varios sistemas acá tenemos un poco más desarrollado como el estrés a través de la actividad simpática aumenta la contractividad el exceso de sodio aumenta la retención de agua y sodio aumenta la precarga los exterminantes genéticos también tienen que ver con el sistema renal que es de la aldosterona y algunas sustancias natriuréticas las alteraciones de membrana terminan en una vasoconstitucción funcional la obesidad a través sobre todo de la hiperinsulinemia por eso es la asoconstitucción funcional e hipertrofia estructural aumenta la resistencia periférica de este lado el volumen minuto y lo que se pierde es esta autorregulación entre el volumen minuto y la resistencia periférica que termina determinando hipertensión arterial doctor aproximadamente 10 minutos le quedo bueno lograr cambios en los paradigmas de medicina requiere esfuerzos multidisciplinarios yo ahí les dejo mi mail por lo pronto vamos a dejar acá pero como me dice Pablo que tenemos unos minutos más les voy a adelantar algunas cosas de la segunda parte ¿ustedes conocían el estudio que se hizo en 1975 en la región del Amazonas con los indios llanomanos? no 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 bueno resulta que bueno una serie de investigadores calificados se dedicó a buscar culturas que fueran cazadores recolectores y resulta que estos indios en toda la región de la Amazonas especialmente brasilera y algo de Perú no conocían ni la sal ni el azúcar si ustedes se fijan tenía una excreción en el área de 1 a 2 mil equivalentes diario o milimores porque es unimolar de sodio ¿alguien sabe de ustedes cuánto es la ingesta promedio en Argentina de sodio de los habitantes? no hay número pero sé que es muy alta no sabe bueno ¿saben cuántos hipotensos y diabéticos había en esta población? ninguno ni uno ni uno ni uno bueno ahora ¿tiene algo que ver la ingesta de sodio y la prevalencia de hipertensión arterial? miren esto tiene muchos años y fue una de las cosas que más me deslumbró acá tienen una ingesta de sodio muy baja y fíjense la prevalencia de hipertensión arterial casi de cero a medida que vamos aumentando la ingesta de sodio y fíjense sobre todo a partir de acá empieza a aumentar la prevalencia bueno los argentinos estamos acá entre 200 y 300 mil equivalentes por día ¿me va siguiendo? sí es una barbaridad que se aconseja un consumo desde 4 y 5 gramos de cloruro de sodio eso quiere decir que como el cloruro de sodio es el 40% tenemos más o menos más o menos 100 mil equivalentes por lo menos estar acá no es lo mismo que estar acá ¿se entiende? claro sí esto se lo debemos a uno de los grandes investigadores en hipertensión arterial que se llamaba Kaplan y lo sabemos desde 1984 no es nada nuevo a pesar que muchos médicos todavía siguen negando su existencia o lo desconocen y esta va a ser la última que les cuento acá tienen que la alta inyecta de sodio produce estrés oxidativo con aumento de generación de especies reactivas del oxígeno y además que estimula todos los canales de sodio del endotelio esto produce difusión estas dos producen difusión endotelial con disminución de oxido nítico que determina como ustedes ven aumento de la resistencia vascular sistémica y esta difusión endotelial altera la elasticidad de las grandes arterias hay activación de materias intracelular metaproteinasa factor de crecimiento beta 1 fragmentación de la fibra de elastina acumulación de fibra de colágeno disminución de colágeno de la relación elastina colágeno es esto que determina un aumento de la dureza de las arterias que termina produciendo aumento de presión sistólica y normal o levemente elevada presión diastólica esto es lo que ustedes van a encontrar en la gente de edad una hipertensión sistólica elevada con una diastólica estable o mínimamente elevada lo que hace que aumente la presión diferencial para aumentar la presión diferencial la onda que golpea toda la vasculatura es mayor porque el gradiente que hay entre 130 y 80 no es lo mismo que el que hay entre 140 y 70 ¿me entendieron hasta acá? sí sí perfecto sí sí bueno si quieren hacer alguna pregunta antes que se corten despacito y de a uno me pregunta se entendió bastante bien bueno cualquier cosa ustedes tienen mi mail y se pide a Pablo la clase él se la va a mandar abajo a la derecha ahí lo tienen ¿lo vieron? sí sí perfecto bueno genial muchas gracias doctor muchísimas gracias 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 por el esfuerzo gracias gracias doctor no al contrario gracias usted disculpen el problema técnico que vamos a ver cómo lo resolvemos bueno gracias no se va a problema muchas gracias gracias Pablo gracias 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 Gracias.